El objetivo central de este encuentro es poner en conocimiento a ustedes y por su intermedio a toda la población. De una problemática bastante importante que estamos transitando, concretamente por medida y decisión del doctor Marcelo Mingo, que es el presidente de nuestro círculo médico, tomó la decisión de que los pediatras aquí reunidos, que somos 14, somos el 90% de los pediatras que comprendemos la región de Esquel y Trebelling, no podemos ingresar a las clínicas, a las 3 clínicas de Esquel, hacer nuestro trabajo y a su vez, esto va en detrimento, obviamente es una cascada, no solo de los pediatras, sino de colegas que dependen de nosotros para hacer algunas prácticas, por sobre todas las cosas, lo primero que tengo que decir son los partos, los nacimientos de todos los niños de Esquel y Trebelling, que se ve muy comprometida la situación, la problemática es muy compleja y muy sensible, porque realmente consideramos que no vamos a estar a la altura de las circunstancias de poder asegurar el buen emprendimiento de esos trabajos de parte de esas recepciones del recién nacido. Imagínense la situación, el grado de irresponsabilidad unilateral que tomó el círculo médico, esto en el contexto de un conflicto que estamos teniendo de gremial, llamémosle, pero si quieren después charlamos de eso, pero creo que escapa al objetivo un poco de esta reunión, que es más informativa, quiero decirles que estamos muy preocupados de esta situación porque no podemos asegurar el buen desenvolvimiento de los partos en las clínicas, porque no hay más pediatras, solo queda el 10%, exactamente, el 90% de los pediatras, se me baja, perdón, el 90% de los pediatras no podemos ingresar a las clínicas. Digo como hecho más profundo, más importante y más angustiante, sobre todo teniendo en cuenta las madres que están cursando embarazo y las potenciales madres de futuro. Al margen que después no va a haber atención pediátrica en ningún centro, va a tener que haber honorarios particulares porque están cortadas todas las obras sociales también por decisión de Marcelo Mingo. Me parece que es una irresponsabilidad marcada y esto aún más agravada por el cargo que lo ocupa. La problemática comenzó hace dos años, en la problemática hablamos de nuestros honorarios bajos y el deterioro progresivo de los mismos, que eso en realidad escapa a la sociedad. Me parece que van dos años de informes en donde otras regiones de la provincia lograron aumentos acordes a lo que establece nuestra Confederación Médica de la República Argentina. Nosotros no, y no solo eso, sino que hay un impedimento como para poder conversar con las obras sociales, que nosotros entendemos que hay mejor predisposición de las obras sociales que del propio círculo médico. Bastante contradictorio, poco entendible, pero la realidad es que hoy la diferencia con estos dos años de transcurso es que ya se compromete a la sociedad y eso nosotros no lo podemos permitir. Claramente hay un abuso de poder y una extorsión, una media extorsiva que no es la primera. Esto se agrava, insisto, porque la sociedad no entra en juego acá, porque esta es nuestra problemática. La sociedad tiene que quedar afuera. Nosotros debemos asegurar nuestro buen trabajo. Después hay un estatuto en el medio y es muy discutible cuál es el grado de vehemencia que puso a esta instancia y nosotros tenemos lo nuestro para reclamar que nunca fue entendido. Pero insisto, me parece que es algo muy técnico que tal vez se escapa, pero no tengo ningún problema en algún momento todos nosotros que estamos acá en hablar con el doctor Mingo para establecer las cosas que haya que establecer. De todas maneras, nosotros, lo que más nos preocupa en este momento, sobre todo en esta situación de pandemia, donde debemos y queremos atender a los niños. Para nosotros lo más importante es la atención pediátrica y que esa atención pediátrica sea digna también, porque recuerden que cada uno de nosotros atendemos el tesoro más grande que tiene cada familia, sus hijos y nuestros hijos. Cada uno de nosotros en gran medida tenemos hijos y nos formamos y nos capacitamos para cada día atender mejor a esos chicos. Entonces creemos que nuestra especialidad es tan digna como cualquier otra especialidad que fue dignificada en el resto de la provincia y corresponde que acá lo sea. Nosotros a partir del día de hoy, fuimos notificados desde el día de ayer, no podemos realizar partos, no podemos hacer atención a través de las clínicas. En las clínicas de Esquel, nosotros no podemos atender porque no nos dejan atender, no porque nosotros no querramos atender o porque nosotros hayamos cortado esa sobra social. No podemos recibirlo. Nosotros 15 que estamos acá no podemos recibirlo. Y que eso quede bien en claro, es más del 90% de los pediatras que estamos acá que no podemos trabajar afuera por decisión del círculo médico. Lamentablemente siempre se corta por el hilo más fino, al socio le descuentan, al socio de cada entidad y de cada obra social, a cada uno de nosotros nos descuentan mes a mes y nos han subido ese descuento de acuerdo a la inflación, lo que no se ve reflejado en nuestro trabajo. Ellos hoy son los que están pagando esta decisión, esos son los que se están comprometiendo hoy porque nosotros no los podemos atender. Eso no lo podemos resolver nosotros, estamos todos circulados, todos trabajamos dentro del círculo, cada uno decide y se hace responsable de sus decisiones. Nosotros por lo pronto hemos decidido este camino, sea o no sea la forma que consideramos que tenemos un tope, tenemos un límite y hemos llegado hasta acá. Así que jugándonos intentaremos modificar esta realidad. No puedes elegir un pediatra. Eso es muy importante porque uno hace una consulta prenatal, uno elige un pediatra, uno elige un pediatra que se identifica para seguir la crianza y la educación de nuestros hijos y el cuidado de la salud. Hoy no se puede elegir. A través de la obra social no se puede elegir. Y convengamos que tampoco es una situación económica donde cada uno de nosotros pueda ir y pagar una consulta particular, porque no lo es. Ceros tenemos contratos individuales. Entonces, el contrato individual que tenemos con Ceros, Ceros está afuera de este conflicto. El tema es que a nosotros haber solicitado al círculo médico que se nos pague nuestro arancel como médicos pediatras, siempre fuimos, esa petición fue denegada. Cosa que sí logró toda la provincia. O sea, toda la provincia ha logrado el arancel médico de médico pediatra especialista. Entonces, las obras sociales que realmente no llegan ni siquiera a un cuarto de ese porcentaje, todas esas obras sociales se ven afectadas hoy porque todas las obras sociales nos sacó a todos los pediatras. O sea, el círculo médico nos sacó a todos los pediatras. Entonces, todas las obras sociales menos ceros están involucradas en este conflicto que unilateralmente el doctor Marcelo Mingo nos ha metido a todos, la verdad. Marcelo Mingo me parece que tiene que dar explicaciones. En este caso ya la sociedad, no nosotros. Nosotros tenemos un conflicto que vamos a mediar tarde o temprano. Nosotros así no vamos a seguir trabajando, así que se va a solucionar. Pero la sociedad necesita una respuesta. El círculo médico resolvió cesarnos de la institución con justificaciones un tanto arbitrarias y abusivas, que eso, bueno, es más técnico, ¿no? Por supuesto, pero en realidad nuestra ideología siempre fue que tenemos un lugar de pertenencia, que vivimos acá, que somos profesionales, que el círculo médico es nuestro lugar, que la comisión directiva es la que estaría transitoriamente de paso. A veces permanece y persiste porque, bueno, el poder empieza a jugar su función en todo esto, ¿no? Las personalidades humanas y demás. Pero entendemos que nosotros no nos queremos ir ahí porque es nuestro lugar. Sería como ver un paso del costado y muchas veces lo legal implica aceptar cosas que no las tenemos por qué aceptar. ¿Esta medida tiene algún antecedente? Digo, es inédita, por lo menos nosotros no tenemos conocimiento de que se haya sancionado a profesionales del círculo médico e impedirle que sigan prestando su servicio, trabajar. Yo estoy desde el 2009 en el círculo médico y no viví ninguna. Con anterioridad creo que tampoco, pero no tengo conocimiento. Creo que no. ¿Afecta la atención de San y CDI? Por supuesto. ¿De todos lados? ¿De todos los sanos privados? No, no, en particular sí, solo ceros. Pero no solo afecta a eso, sino que afecta a todo el sistema. Esto es un eslabón más de un sistema de salud. El hospital sabemos que está en una pandemia, tiene cosas mucho más importantes y se recargaría aún más el hospital, cosa que iría en desmedro de las prioridades hospitaleras en este momento. A su vez tenemos que recalcar que no solo hay pediatras, hay cardiólogos infantiles, hay endocrinólogos infantiles. Somos un grupo que realmente yo estoy orgulloso de la capacitación que tenemos y las posibilidades que tenemos de resolver al paciente problemas. Y al estar todos unidos a su vez demostramos que interactuamos entre nosotros, que es el principio básico ético del médico, que es lo que no está haciendo el círculo médico. Está poniendo a una traba de negociación por encima del resto de los conflictos societarios. Yo creo que en este momento se abre una discusión de que el afiliado tiene que formar parte de esto, no para defendernos a nosotros, sino para luchar por sus derechos. Porque en definitiva el que pierde es el afiliado y nosotros no queremos que la... Porque en un futuro, lamentablemente, algún arancel compensatorio va a llegar si es que el afiliado no se pone firme y dice, no, gente, yo estoy pagando una obra social, estos son los pediatras que yo considero que me tienen que atender a mis hijos y arreglen esto de alguna manera, pero arreglenlo, porque el círculo... ¿Podrían llegar a eso? Yo creo que se puede llegar a todo, porque el círculo médico tiene que velar por sus socios. Ese es el objeto central del estatuto. Después hay finalidades más secundarias, pero si nosotros exigimos una representación que no es tal y la respuesta es una carta de documento y comprometer a toda la sociedad en el medio, me parece que no es la manera. Y es un grado de irresponsabilidad, insisto, yo no pensé que íbamos a llegar a esto. El grado de irresponsabilidad es enorme de un presidente de un círculo médico y su comisión directiva, porque hay anuencia, inclusive de las clínicas, por eso no hay nada escrito. Yo lo que sé es que el doctor Marcelo Domingo nos hizo saber por mail que estamos cesantes y que no participaremos ni de las clínicas ni de la atención de todas las obras sociales, exceptuando ceros.